en comunicación con Lucila Rivolta, contadora pública, miembro de CEPA. Lucila, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. Lucila, bueno, queríamos, el dato de la tarde económico es la inflación, queríamos saber, nada, ¿qué análisis hacés? ¿En qué contexto pones este 8,8%? Bien, bueno, hoy acaba, bueno, recién acaba de salir el dato del mes de abril. Recién salido del horno. 1,8%, sí, exacto, como bien dijiste. Bueno, con este dato la inflación interanual suba un 289% aproximadamente y en el primer cuatrimestre la inflación acumula un 65%. Bueno, ¿qué números aumentaron por encima de, más que nada, por encima de este promedio del 8,8%? Bien. En primer lugar, y digamos, como ya estaba previsto, muy por encima del promedio está vivienda, agua, luz, gas, es decir, todo lo que es servicio. Un 35,6% y en marzo fue un 13%, ¿no? Sí. Básicamente fue el resultado de la decisión, digamos, oficial de ajustar tarifas, en este caso, en este mes, de gas y agua, si bien una parte del incremento se posterga para junio, también hubo aumentos en este mes. Nosotros desde febrero que venimos viendo el impacto de estos aumentos, principalmente en las boletas de luz, que impactaron fuertemente en los comercios de industrias, ¿no? Sí. Venimos viendo cómo los comercios y las pymes pasaron a pagar el doble o triple o cuádruple de luz, algo insostenible en este contexto, digamos, de recesión de la actividad y donde se están cayendo fenomenalmente las ventas. Estamos hablando con Lucila Rivolta, contadora pública, miembro de CEPA. Te pregunto, con el ajuste en marcha, caída del empleo, caída de actividad económica, menos consumo, más pobres, más indigentes, ¿qué ves, digamos, de cara a futuro? ¿Qué proyección ves? Además de esto que vos estás contando, que hay algunos aumentos postergados, justamente para que este número no se vaya, no se dispare. Sí. Bueno, yo básicamente lo que veo es que este es el camino del gobierno. Nosotros desde CEPA intentamos analizar este número desde tres puntos de vista. Por ejemplo, vemos que el dólar oficial está planchado, casi moviéndose un 2%. Los dólares paralelos se retrotajaron en su valor en un por ciento. Y eso también un poco llama la atención, porque supuestamente todos los precios aumentan en base al ritmo del dólar paralelo. Bueno, el dólar paralelo se retrotajó y los precios aumentaron casi un 9%. Y el eje principal acá de por qué la inflación baja y va a seguir bajando es la caída de la actividad. La caída que venimos viendo en el consumo, el esplome de los salarios. Bueno, incluso la CAME, que es la Confederación Argentina de Medianas Empresas, sacó subíndices de ventas minoristas y cayeron un 13 en marzo y un 7 en abril en términos reales, un 7%. Entonces es importante discutir que sí, la inflación viene con una curva descendente, pero a costa de qué y de quién. Sí, clarísimo, clarísimo. Lo que te quiero preguntar es, en este desarrollo que estás haciendo, ¿ves que hay un plan económico para reactivar todo esto que vos estás contando? No, no, lamentablemente no puedo ser optimista. Bueno, como todos saben también se está tratando la ley base, más que un plan económico, es un plan de negocios. Bueno, eso está tan en discusión ahora el tema del RIGI, que es, digamos, un sacubón a nuestra industria local. Y bueno, también lo vemos reflejado en esto, en que la caída de la baja de la inflación viene seguido de una caída del consumo, de la recesión económica, de que los comercios venden cada vez menos, de que el salario, supuestamente, mi ley dice que le está ganando a la inflación. Sí, bueno, puede ser un mes, pero no recuperan todo lo que perdieron los meses anteriores. Entonces, es como la caída del empleo también. Bueno, hace poco, desde CEPA, sacamos el índice de la industria manufacturera, cayó un 21%. Entonces, es preocupante la situación. Claro, es un montón, es un montón. Sí, todo viene caído. Claro. ¿Y qué otros números tienen en CEPA, Centro de Economía Política de Argentina, para aquellos que no lo sepan? Bueno, mirá, nosotros, si quieren, desde CEPA, elaboramos informes, también sacamos el monitoreo de la actividad, y bueno, como bien estamos diciendo, están cayendo todos, todos los índices, patentamiento de motos en abril, un casi 5%, patentamientos de autos, un 6%, producción de autos, un 21%, el índice construya un 33%, son todos los números que estamos viendo en caída. Claro, indicadores negativos todos. Claro. Los salarios de los trabajadores registrados, los privados, si bien aumentaron nominalmente, en cuatro meses, es decir, desde la asunción de mi ley de diciembre a marzo, perdieron un 12% de su poder de compra, que se supone que los trabajadores registrados son los que mejor están. Bien, estamos hablando con Lucila Rivolta, contadora pública y miembro de CEPA, Centro de Economía de Políticas Argentinas. ¿Cómo ves la situación cambiaria hoy? ¿Y qué crees vos, desde tu experiencia, desde tu saber, que sería lo mejor que ocurra con eso? Bueno, como todos sabemos, también viene el tema de la cosecha gruesa, que no está haciendo todo tan bien como esperaba el gobierno. Mi ley ya dijo en su momento que él no quiere devaluar. Claramente los productores están viendo, están expectantes a ver una posible devaluación para también poder liquidar. Pero bueno, lo que vemos desde CEPA es que estamos bien... O sea, ahora estamos con el tema de la ley bases, ¿no? También hay que ver eso, qué pasa con la ley bases, para ver cómo impacta todo en el dólar. Bien, clarísimo. Lucila, te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a vos. Al contrario. Saludos. Hablamos con Lucila Rivolta, contadora pública y miembro de CEPA, Centro de Economía Política Argentina.